bienvenidos una vez más a nuestro canal walter mcdonald le saluda walter mcdonald hoy quiero presentarles un vídeo aproximadamente de unos dos minutos y presentarles esta deliciosa y exótica fruta la anona una fruta que se cultiva aquí en el salvador entre julio y agosto y es una de las frutas más exóticas y más sabrosas hay de diferentes colores es hay rojas rosadas y blancas unas como moraditas por dentro esta fruta cuando se lo exótico que tiene también es la salida en la salida del sol se rajan cuando ya bueno es la palabra que nosotros utilizamos verdad rajarse que se parten por mitad cuando esta fruta estén ya rajadas o reventadas vamos a presentarles un vídeo como que se raja lo hermoso de esta fruta es que en los años por ahí por los 70 era una tradición que nosotros como niños nos levantáramos porque en la salida del sol es cuando ellas se parten por mitad indicando que ya están listas para cortarlas y comerla no sé en su país donde quiera que usted se encuentre si nos puede hacer un comentario cómo es que el proceso de esta fruta a nona le llamamos acá en el salvador es una deliciosa fruta así que y siempre le recordamos que esto se basa en la creación de dios como dios creó la fruta para que nosotros nos alimentáramos ha sido un placer presentarles este vídeo gracias por tomarse el tiempo de ver nuestros vídeos que dios los bendiga dios los guarde recuerde usted es un bendecido prosperado y victorioso ahí estaremos pendientes de sus comentarios suscríbase a nuestro canal walter macdonald les ha saludado walter macdonald y hasta el próximo vídeo